Te lo pedimos oh Dios y te damos gracias, aleluya, bendito sea el Señor, dejamos a mi hermano Mardoqueo que él trae la palabra del Señor en esta preciosa hora, le prestamos atención a la palabra del Señor hermanos, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, poderoso es nuestro Dios, amén, poderoso, dele palmas a Cristo, aleluya, poderoso es nuestro Dios, a él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, amén. Es un grande privilegio estar parado a un pueblo lavado con la sangre del Cordero, amén, poderoso es nuestro Dios, es un privilegio grande hablar de la palabra del Señor, así mis hermanos póngase sobre sus pies y vamos a ir a primera de crónica, vamos a leer dos, en dos libros, poderoso Dios, amén. Vamos a ir a primera de crónica, capítulo cuatro, verso nueve y diez, y de allí vamos a brincar a segunda de Samuel cuatro, cuatro, amén. Primera de crónica, capítulo cuatro, nueve, alabado sea el Cordero de Dios, poderoso Cristo de gloria, amén. Amén, lo tenemos hermanos, ayúdenle allí al que no lo encuentra, poderoso es Dios, porque dice la palabra del Señor que esto no va a ser libre, la palabra de Dios, amén. Alabado sea el Padre, alabado sea el Padre, al Padre, al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, oh si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a ir a Samuel, capítulo cuatro, verso cuatro, aleluya. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los dos pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó a Israel, la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresudaramente, se le cayó el niño, y quedó cojo, su nombre era Mefiboset. Gloria a Dios, siéntese. Alabado sea el Cordero de Dios. Yo siempre le pongo un tema a la predicación, y en esta hora le voy a poner un tema, el destino de dos jóvenes. Amén. El destino de dos jóvenes. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Sabemos, hermanos, que todos tenemos un destino. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos un destino. Pero estos dos jóvenes de quienes les voy a hablar, tuvieron destinos diferentes. Empezaron una vida bien difícil. Como tal vez alguno de nosotros hemos empezado desde pequeños. Vida bien difícil. Nuestro camino, nuestras vidas han sido difíciles. Desde pequeños. Tal vez a usted lo dejó su mamá. Tal vez se murió su papá. Tal vez lo dejó su familia. Y usted tuvo que irse a caminar por algún lugar y pedir posada. Que se yo. Pero el destino lo tiene en este lugar. Eso es lo maravilloso. Que usted está en este lugar por el destino que Cristo ha trazado en su vida. Este joven, le voy a empezar hablando de un joven que se llama Mefiboset. Mefiboset, dice la Biblia, que nace en el palacio. Nace hijo siendo, era hijo de Jonatán. Jonatán era el príncipe. Saúl era el rey. O sea, Jonatán, él iba a seguir en vez del rey. Porque en ese tiempo era así. Pero que es lo que pasa. Él tiene su hijo. Y lo que hemos leído, dice la Biblia, que llegó la noticia a Israel. Y dice que mataron a Saúl y mataron a Jonatán. Y este muchacho tenía la edad de cinco años. Y dice la Biblia que su nodriza, la que lo cuidaba, lo agarró por la guerra. Y huyendo, dice que aquel niño se cayó. Y dice que se cayó y quedó lisiado de sus dos pies. Esta vida que este muchacho empezó. Oiga, él había nacido. Lo que me quiero que me entienda es que había nacido para ser un príncipe. Que se cayó para llegar a ser un rey. Pero que lo que el destino de él iba por otro lado. Porque el destino de él comienza. Le matan su abuelo, le matan su padre. Y él comienza a quedar solo. Y dice la Biblia que lo llevaron a un lugar que se llamaba Lodebar. Lodebar quiere decir lugar seco, sin pasto. Así estaba usted. Así estaba yo. Allá afuera en el mundo. Porque el mundo significa Lodebar. Allí no hay pasto. Allí no hay nada. Pero gloria a Dios porque estamos en la casa de Dios en esta hora. Para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Ese es el destino que nosotros llevábamos. Nosotros estábamos como Mefiboset. Mefiboset, él lo llevaron a Lodebar. Dice que estaba en la casa de Amiel. Dice que ahí estaba. En la casa de Maquil, el hijo de Amiel, dice la palabra de Dios. Amiel. Pero oígame, déjeme decirle una cosa. La palabra de Dios dice que estaba en la casa de Maquil, hijo de Amiel. Amiel quiere decir pariente de Dios. O sea, Mefiboset estaba en Lodebar. Lodebar es sequedad. Pero él estaba en una casa. Y esa casa era de Amiel. Y déjeme decirle que Amiel quiere decir pariente de Dios. Él estaba adentro. Él estaba en Lodebar, pero estaba en la casa. Estaba en una casa que era pariente de Dios. Usted puede estar en este mundo. Sí, usted vive allá en el mundo. Usted vive allá en la sequedad. Pero cuando viene a la casa de Dios, hay esperanza. Aquí tenemos esperanza. Bendito sea Dios. Aquí está el Rey de Reyes y el Señor de señores. Aquí está la casa de Amiel. Aquí estamos adorando al Señor. Alabado sea Dios. Pero este muchacho. Oiga hermano, nosotros cuando leemos esta historia podemos decir. Pero este muchacho sí es cierto. Estaba allá, iba a ser príncipe. Y lo llevan a Lodebar. Me imagino que aquel muchacho se arrastraba. Y déjeme decirle una cosa. En ese tiempo no existían las sillas de ruedas. En ese tiempo no existía. Ese muchacho todo el tiempo andaba tierroso. Todo el tiempo andaba tirado allí. Así como usted estaba en un día. Usted andaba borracho, se andaba arrastrando. Usted andaba drogado tal vez. Y usted se andaba arrastrando. Eso lo tiene. Así los tenía Satanás a nosotros en el pecado. Así los tenía. Que los andábamos arrastrando. Todos inválidos. Pero Cristo extendió su mano. Y los dio. Y los alcanzó. Y los trajo a su casa. Y los ha sentado en sillas de honra. Aleluya. Eso es lo maravilloso. Aquel muchacho estaba allá en Lodebar. Él dijo, mi destino era llegar a ser un rey. Mi destino era llegar a ser un príncipe. Pero miren donde estoy. Estoy en Lodebar. Un lugar olvidado. Un lugar seco. Aquel muchacho no se imaginaba. El destino que Dios le estaba preparando. Bendito sea Dios. Porque dice la palabra de Dios. Que David estaba ahí. Y dice, habrá alguno de la casa de Saúl. A quien yo haga misericordia de él. Habrá alguno. Y dice la palabra de Dios. Que allí estaba un siervo de Saúl. Que se llamaba Siva. Y dice que le dijo. Si señor. Hay uno. Y está en Lodebar. Allá está en aquel lugar seco. Pero señor. Él está inválido. Y él dijo. No me interesa. No me importa. Tráiganme ese muchacho. Porque yo hice un pacto con Jonatán. Yo hice un pacto de sangre con Jonatán. Yo hice un pacto y me lo trae. Y así fue. Nosotros estábamos perdidos en Lodebar. Nosotros estábamos tirados allá en el mundo. Pero Cristo hizo un pacto en la cruz del Calvario. Y por él saqueó a la Masaya. Por eso somos libres. Por eso somos libres. Para adorar a Cristo Jesús. Aleluya. Ese pacto. Usted no fue comprado por dinero. Usted no fue comprado por oro. Usted fue comprado a precio de sangre. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre es la que nos da vida a nosotros. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Que Zabí mandó a traer a aquel muchacho. Si va él. Mefiboset nunca se imaginó. Mefiboset nunca se imaginó. Que el rey lo iba a mandar a llamar. En aquel tiempo también. Los reyes. Acuérdese que. Si usted ha leído. Dice la Biblia. Que era el primer rey en Israel. Saúl era el primer rey. Después de Saúl. Tenía que venir la generación. De sus hijos. Sus nietos. Pero déjeme decirle una cosa. Que usted sabe la historia. Que Saúl fue desechado. Y dice la Biblia. Que Dios. Puso. En el corazón. Encontró a David. Conforme al corazón de Jehová. Y lo puso por rey. En vez de Saúl. Bendito sea Dios. Y en ese tiempo. Tenían que matar. Matar a la descendencia. Del que había sido rey. Porque le podía quitar. Le podía quitar el reinado. Y Mefiboset. Ha de haber dicho. Este hombre me va a mandar. ¿Por qué me manda a llamar? ¿Por qué me está mandando a llamar? Este hombre me va a matar. Para eso me está llamando. Y me imagino que lo fueron a traer. Fueron a traer a aquel muchacho. Y el dijo. Te ha mandado a llamar al rey. Él te ha mandado a llamar. Y aquel muchacho se le ha de haber cruzado por su mente. Este rey me quiere matar. Porque soy descendencia de Saúl. Y dice que cuando llegó. Llegó al palacio. Oígame. Estaba en Lodebar. Lugar seco. Y dice que lo llamó a Jerusalén. Jerusalén quiere decir. Ciudad de paz. Alabados y a Dios. Usted está andando a la base. Usted estaba en el mundo. Ahora está en Jerusalén. Usted va para la nueva Jerusalén. Un lugar de paz. Allá no habrá llanto. Allá no habrá dolor. Allá estaremos con Cristo Jesús. Aleluya. Usted no se alegra por eso. Alabados y a Dios. Jerusalén quiere decir. Ciudad de paz. Y dice que mandaron a traer a Mefiboset. Mefiboset lo trajeron. Y dice que se puso allí. Le dijo. Tú eres Mefiboset. Y dijo. Sí, yo soy tu siervo. Y le dijo. ¿Qué quieres con este perro? Le dijo Mefiboset. ¿Qué quieres con él? Aleluya. Mefiboset se hizo menospreciado. A veces nosotros los menospreciamos. Bendito sea Dios. Pero déjeme decirle que todo lo que estamos aquí. Valemos la sangre del cordero. Y todos somos iguales. Aquí nadie es más que nadie. Aquí todos valemos la sangre del cordero. Aleluya. Y aquel muchacho estaba allí. Aquel muchacho estaba allí. Y dice que le dijo. Todo lo que te quitaron. Todo lo de Saúl se te va a devolver. Bendito sea Dios. Usted tal vez en el mundo perdió todo por andar borracho. Usted tal vez perdió todo porque anduvo perdido allá. Pero déjeme decirle ahora. Decirle algo. Dios se lo va a devolver. Bendito sea Dios. Porque lo que usted perdió allá. El diablo se lo quitó. Pero en Cristo te lo tenemos todo. Bendito sea Dios. Aleluya. Y dice que aquel muchacho lo mandaron a traer. Y le dijo. Todo te lo vamos a devolver. Todito lo que era de tu padre. De tu abuelo Saúl. Va a ser tuyo de nuevo. Y le dijo. Así va. Tú le vas a trabajar las tierras a este hombre. Bendito sea Dios. Y dice la palabra de Dios. Que le dijo. Ah. Aunque una cosa te voy a decir. Que si este Mefiboset. Él no va a necesitar de eso. Pero eso sí. Ustedes le van a trabajar. Porque él va a comer a la mesa del rey. Él va a comer como un hijo. Y eso es lo que nosotros también vamos a hacer un día. Cuando lleguemos a la presencia del Señor. La mesa ya está lista. Están esperando a la iglesia. Bendito sea Dios. Allá estaremos comiendo con Cristo Jesús. Y él nos va a servir. Dice la palabra. Mefiboset. Él iba a comer a la mesa. Todos los días. Nosotros vamos a comer a la mesa con el maestro. Con el rey de reyes. Y señor de señores. Aleluya. Oiga hermano. El destino de este muchacho. Era la perdición en lo de bar. Era la pobreza en lo de bar. Pero el destino que Dios tenía. Era grande. Y traerlo al palacio. Para que estuviera todo el día. A la mesa. Y déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle algo. Que en la mesa. Cuando usted se sienta. Usted no se conoce si era inválido. Allí no se conoce si usted era inválido. Porque cuando usted está sentado. Y todos estamos sentados. Allí no se conoce quién es inválido. Allí todos somos iguales. Y mefiboset cuando se sentaba a la mesa. Él no parecía inválido. Parecía igualito. A los demás hijos de David. Alabados y a Dios. Y eso es lo que nosotros. No importa lo que fuimos allá afuera. No importa lo que hayamos sido. Pero ahora nosotros valemos la sangre del Cordero. Y ahora todos somos diferentes. Bendito sea Dios. Aleluya. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Por eso le he puesto dos destinos. El destino de dos jóvenes. Este joven. Me imagino que este joven. Él allá en Lodebar. Él nunca pensó. Él había tenido un hijo. Hasta su hijo se fue al palacio. Nunca pensó volver otra vez al palacio. Bendito sea Dios. Nosotros nunca pensamos estar sentados donde estamos sentados. Nunca pensamos. Siempre pensamos estar allá en el mundo. Pero a Cristo le ha placido traernos a nosotros. Él le ha placido que nosotros estemos sentados en este lugar. Y nosotros hermanos. Un día volaremos con Cristo. Bendito sea Dios. Y eso es lo maravilloso. Y esa es la promesa de Cristo Jesús. Que un día volaremos. Y estaremos con Él por una eternidad. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Muchos de nosotros hemos sufrido. Muchos de nosotros tal vez nos han abandonado. En mi caso yo quedé sin padre a los seis años. Mi papá murió. Mi mamá se vino para este país. Cuando yo leo esta historia. Yo digo esta historia es poderosa. Y llega a mi corazón. Porque un día yo quedé solo también. Y déjeme decirle que quedar solo sin padre y sin madre no es fácil. Pero déjeme decirle una cosa. Ahora yo entiendo algo que dice el salmista. Aunque tu padre y tu madre te dejaran. Con todo eso yo te voy a recoger. Bendito sea Dios. Y ahora estoy en la mano de Cristo Jesús. Estoy en esa mano que nadie nos puede arrebatar de esa mano. Y eso es lo maravilloso. No importa mi pasado. No importa andar a la vasoya. No importa lo que yo haya sufrido. Pero ahora estoy sentado a la mesa del padre. Aleluya. Bendito sea Dios. Alabado sea el Cordero. Allí está este muchacho. Sentado a la mesa con el rey. Allí está. No importa lo que usted pasó. Eso ya pasó. Pero ya estamos aquí. Poderoso Cristo Jesús. Voy a ir rápido hermano. Vamos a ir a segunda. Primera de crónicas. Allí donde leímos. Allí nos habla de otro muchacho. Que el destino de él también fue tremendo. El destino de este muchacho también era bien difícil. Por lo que hemos leído. Dice la palabra de Dios que. Allí cuando leemos ese libro. Nosotros encontramos la genología. Y a veces no leemos. Porque decimos nosotros. Esta. Esta aquí. Esto es aburrido. Está leyendo. Que este tuvo a este. Este engendró a este otro. Y ahí va. Y pero déjeme decirle una cosa. En una ocasión yo escuché. Un audio. No le voy a decir. Leí el libro. No. Escuché un audio. Donde. Habla. De Jabez. Este hombre. Escribió un libro. Y él dice que. Por treinta años. Ha hecho la oración de Jabez. En ese libro. Yo lo escuché. No lo leí. Lo escuché. Y dice que por treinta años. Ha hecho la oración de Jabez. Y dice que esa oración. Tiene poder. Y él ha cambiado su vida. Desde que empezó a hacer. Esa oración. Hace treinta años. Él haciendo esa oración. Y me llamó la atención. Y cuando yo encuentro esta parte. Allí podemos ver. La oración de Jabez. No es mucho. Es poquito. Pero es poderoso. Lo que Jabez habla. Bendito sea Dios. Porque dice la palabra. Que su mamá. Oiga. Casi siempre la Biblia. Habla del papá. Pero en este caso. La mamá es la que habla. Y dice. Tuve a mi hijo. Oiga. Lo tuve. Y le puse por nombre Jabez. Jabez quiere decir dolor. Dolor. Tristeza. Eso quiere decir. El nombre Jabez. Y una cosa. Déjeme decirle. Que dice esta mujer. Porque las mujeres. Tienen a sus hijos con dolor. Si o no. Pero en esta mujer. No dice. Lo tuve con dolor. No. Lo tuve en dolor. O sea. Esta mujer. Estaba pasando algo. Ella estaba pasando. Una situación tremenda. Porque ella no dice. Lo tuve con dolor. Porque con dolor. Lo tienen todas las mujeres. No. Lo dice. Dice ella. Lo tuve en dolor. O sea. Ella estaba pasando. Algo tremendo. Y le dolía. A esta mujer. Cuando lo tuvo. Y por eso. En el tiempo de antes. A los hijos. Siempre por lo que estaban pasando. Así le ponían a sus hijos. Y a este muchacho. Le pusieron jave. Que quiere decir dolor. Bendito sea Dios. Pero este muchacho. También. Es una historia. Bien tremenda. El destino de él. Era bien difícil. Pero también. Lo cambió. El Dios. Todopoderoso. Pero déjeme decirle una cosa. También. Yo encuentro. En otra parte de la Biblia. Yo encuentro. En Génesis. Capítulo 32. 22. Dice. Allí. Habla. De una historia maravillosa. También. Que cuando usted la lee. Allí. Muchos la hemos leído. Es muy conocida. Pero dice. La palabra de Dios. Que estaba Jacob. Y dice. Que mandó a toda su familia. Y se quedó solo. Y comenzó. A pelear. Por con el ángel. Usted ha leído eso. Cuando dice. Que empieza a pelear. Con aquel ángel. Que quería la bendición. Oiga. Él decía. No te vas. Y no me bendices. Pero déjeme decirle una cosa. Que dice la Biblia. Este hombre. Tenía. Este hombre. Era de posesiones. Él tenía todo. Jacob. Lo tenía todo. Bendito sea Dios. Pero él quería. Que lo bendijera. Dice la palabra de Dios. Y que es lo que quería. Jacob. Si usted lo lee. Allí se va a dar cuenta. Sabe que quería Jacob. Que le cambiaran el nombre. Eso quería Jacob. Que le cambiaran el nombre. Porque el nombre Jacob. Quiere decir tramposo. Y déjeme decirle. Que él peleó. Él peleó. Para que le cambiaran el nombre. Y allí el ángel. Le dice. ¿Cómo te llamas? Te llamo Jacob. Pero ahora ya no te vas a llamar Jacob. Ahora te vas a llamar Israel. Le dijo. Oiga. Bendito sea Dios. Ese es poderoso. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué quiere decir Israel? Quiere decir. Soldado de Dios. Ey. Oiga. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay tres significados. Yo los escribí. Oiga. Mire. Lo que quiere decir. Poderoso es nuestro Dios. Aquí lo tengo. Jacob quiere decir tramposo. Israel quiere decir. Lucha con Dios. Soldado de Dios. Reinará con Dios. Él no quería que le dijeran tramposo. Porque vemos. Y la historia de Jacob. Vemos que él hizo trampa. Y por eso. Desde el que nació. Ya venía haciendo trampa. Agarrándole el pie. Aquel. Al primogénito. Y por eso se llamaba tramposo. Y si alguno de los que estamos aquí. Somos tramposos. Que nos cambie el nombre. El Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque él es el que cambia nombres. Alabados. Y a Dios. Y entonces. Él empezó a pelear. Con aquel ángel. Empezó a pelear. Con el ángel. Y él le dijo. No. Si no me bendices. No te vas. Si no me bendices. No te vas. Y dice la Biblia. Que le dijo. Y dice que vino. Y le pegó en el muslo. Y dice que comenzó a renquear. A renquear. A renquear. Y dice que aquel día. Jacob. Llamó a aquel lugar. Peniel. Peniel quiere decir. El nombre Peniel quiere decir. Visión. Vi cara a cara a Dios. Oiga. Por eso nosotros hermanos. En nuestros nombres. A veces los nombres. Gloria a Dios. Que a mí me pusieron. Nombre bíblico. Y no está tan malo. Pero algunos. Los han puesto unos nombres. Bien raros. A la hermana que se iba. Y allí como usted aparecía. Así le ponía. Si aparecía allí. Confuso. Confuso. Le ponía. Si allí aparecía. María. María. Le ponían. Pero los israelitas. No. Cuando usted lee la Biblia. Y usted busca el significado. De cada nombre. Usted va a ver. Que hay significado. Grande. Y por qué Jacob no quería llamarse Jacob. Porque era tramposo. Y él quería llamarse diferente. Y allí le pusieron Israel. Desde allí comienza a llamarse Israel. Poderoso es Dios. Sí. Porque a Pedro. Pedro. Pedro se llamaba Simón. Y es. 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 Simón quiere decir este. Este. ¿Cómo se llama? Se me fue. Eso este. ¿Cómo se llama la? Como Zacate. Cáscara. Algo así viene siendo. No me acuerdo. Se me fue. Pero le cambiaron el nombre Simón a Pedro. Y le pusieron roca. Mire. Cuando nace Benjamín. Le ponen Benoni. ¿Qué quiere decir tristeza? De allí le ponen Benjamín. Al hermano no le pusieron Benoni. Así le pusieron Benjamín. Porque hermano. En el tiempo de antes. Ese era el problema de los nombres. Y tienen significados. Cuando dice la guerra. Estaban en la guerra ya. Dice que en el capítulo 4 de Samuel. Allí dice que se suelta la guerra. Y dice que allí matan a Elí. Matan a sus hijos. Y aquella mujer iba a tener un hijo. Y dice que ¿Cómo le pusieron? Y Cabot. Cuando nació aquel muchacho. Por la situación que estaba pasando. Le ponen. Se va a llamar Y Cabot. Y Cabot quiere decir sin gloria. Oiga hermano. Gloria a Dios que nosotros no nacimos ahí. Y lo hubieran puesto en los nombres tan raros. Sin gloria. Pero Jabez. Jabez le pusieron dolor. Hermano. Este muchacho creció con ese nombre. Y se llamaba dolor. Dolor. Oiga hermano. Este muchacho. Me imagino yo que creció. Y siempre lo llamaban dolor. Dolor. Porque mire hermano. Nosotros los ponen apodos en las escuelas. Y más cuando es por nuestro nombre hermano. Por nuestro nombre a nosotros. Y en el tiempo de Israel. Me imagino que le decían dolor. Porque. Porque sabían que quería decir. Y a veces a nosotros lo llaman diferente. A nosotros lo llamaban así. Y así. Pero ahora gloria a Dios. Que estamos en Cristo Jesús. Y aquí no hay apodo. Amén. Este muchacho crece. Por eso ya llegó a joven. Y aquel muchacho llegó con aquello en su mente. Con aquello que le había puesto a su mamá. Y dice. Oiga. Pero algo bien interesante. Como dice. Mire lo que dice. Poderoso nuestro Dios. Mire lo que dice. Hasta lo perdí. Mire lo que dice. Y Jave fue más ilustre que sus hermanos. Al cual su madre llamó Jave. Diciendo por cuanto lo tuve. En dolor. Fue ilustre. Fue sobresaliente. Aunque tenía el nombre dolor. Pero fue sobresaliente. Este muchacho era más ilustre que sus hermanos. Tenía hermanos. Y a él le habían puesto de esa manera. Tal vez era el último. Y le habían puesto así. Bendito. Y él dice que sobresalía más que sus hermanos. Y él vivió toda su vida así. Y él siguió. Llegó a joven. Pero. Dice la Biblia. Que invocó. El nombre de Jehová. Y allí viene lo bonito. Porque la cosa es que nosotros cuando estamos en el problema. No invocamos a Dios. Invocamos a los brujos. No vamos allá a invocar. A otros dioses que no son dioses. Y comenzamos ahí. No estoy hablando de los cristianos. Nosotros. Pero generalizando con los de afuera. Amén. Y dice que Javes invocó el nombre de Dios. Y mire la oración que hizo Javes. Mire lo que hizo Javes. Mire. Oh. Oiga. Y eso es lo interesante. Porque él no dijo. Dios. Haz esto. No. Dijo. Oh. Dijo. Con signo de admiración. Oh. Dijo Javes. Mire lo que dice. Si me diera bendición. Mire la oración de Javes. Oh. Si me diera bendición. Dijo. Me recuerda cuando dice la Biblia. En el capítulo 8. De Mateo. Dice que le dijo. El leproso a Jesús. Si quieres. Sáname. Si quieres. A veces nosotros le exigimos a Dios. Y este le dijo. Si quieres. Y Jesús le dijo. Si quiero. Sé sano. Oh. Si me diera bendición. Le dijo Javes. Javes le dijo. Si tan solo me dieras un poquito de tu bendición. Si tan solo me diera bendición. Y dice que. Javes comenzó a pedirle la bendición a Dios. Él estaba. Yo soy dolor. Es cierto. Mi nombre quiere decir eso. Pero yo le voy a pedir al Dios Todopoderoso. Que me dé bendición. Y dice que comenzó a pedirle a Javes bendición a Dios. Y le dijo. Oh. Si me diera bendición. Si me quitaras este dolor. Si me quitaras todo lo que tengo. Dejame bendición. Y a veces la gente lo agarra por mal. Y dice. Javes lo que estaba pidiendo. Era dinero. Porque Javes quería. Las iglesias apóstatas ahora. Se agarran estos versículos. Porque Javes pedía. Tal vez si pidió bendición. Es cierto. Pero también comenzó a pedir. Señor. Si me diera bendición. Si me quitaras esto. Si me quitaras esto otro. Nosotros tenemos que hacer la oración de Javes. Y comenzar a pedirle al Señor. Que nos quite cosas. Que a nosotros no sirven nuestra vida. Se lo dé la bendición de Él. Bendito sea Dios. Y dice. Y dice. Y si me ensancharas mi territorio. Miren la otra. Le dijo. Si ensancharas mi territorio. Ya me diste bendición. Ahora ensancha mi territorio. Ahora agrande esta iglesia. Ahora trae los amigos. Ahora ensancha mi territorio. Yo quiero buscarte más. Ensánchame. Yo quiero estar en vigilia. Yo quiero estar en ayuno. Ensancha mi vista. Ensancha mi pensamiento. Javes eso pidió. Javes pidió que ensanchara. En Isaías vemos cuando le dice. Que ensanche las estacas. Que ensanche todo. Porque déjeme decirle una cosa. Que en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ver más allá. Si es cierto este lugar. Usted va a decir. Pero somos poquitos. Aquí cabemos. Pero si nosotros no ensanchamos esto. Dios no va a mandar gente a este lugar. Si nosotros no tenemos visión. Dios no va a mandar gente. Y Javes dijo. Si ensanchara mi territorio. Si lo hacen más grande. Si mi vista yo ya más lejos. Si ensancha mi mente. A cosas grandes. Javes eso estaba pidiendo. Estaba pidiendo bendición. Y que le ensanchara. El territorio. Dice la Biblia que Javes. Cuando leemos en el capítulo. Allí mismo cuatro. Habla. Que es de la tribu de Judá. Es de la tribu de Judá. Oiga bien. Y la tribu de Judá. Si usted lee. Dice que siempre. En cualquier guerra. En cualquier batalla. La tribu de Judá iba adelante. ¿Por qué? ¿Sabe por qué la tribu de Judá siempre iba adelante? Porque ellos llevaban la alabanza. La tribu de Judá. La tribu de Judá siempre iba adelante. Porque llevaba la alabanza. Y usted cuando usted alaba. Usted alaba a Dios. Y comienza a mover sus palmas. Usted comienza a adorar a Dios. La alabanza tiene poder. La alabanza tiene poder. La alabanza quiebra los yugos. La alabanza quiebra las cadenas. La alabanza suya. Llega al tercer cielo. Y hace destrozo. En el mundo espiritual. Su alabanza. Tiene que estar en su boca. La alabanza tiene que estar en sus manos. La alabanza tiene que estar en sus pies. La alabanza tiene que estar en su vida. El salmista dice. En el salmo 150. Alabá a Dios. En su santuario. Alabá a Dios. En su magnificencia. De su firmamento. Alabá a Dios. Por sus proezas. Alabá a Dios. Conforme a la muchedumbre. De su grandeza. Alabá a Dios. A son de bocina. Alabá a Dios. A companderos. Alabá a Dios. Dice la Biblia. Bendito si a Dios se había ido. Alabá a Dios. Companderos y danza. Alabá a Dios. Dice con cuerdas y símbolos. Y con cuerdas. Y alabá a Dios. Con símbolos resonantes. Alabá a Dios. Con símbolos de júbilo. Y todo. Dice todo lo que respire. Alabé a Jehová. Todo lo que labia. Todo lo que respire. Alabé a Jehová. Ese. Salmo. Con eso termina los Salmos. Con el Salmo 150. Que todo lo que respire. Alabé a Jehová. Este muchacho. Era de la tribu. De Judá. Él sabía adorar a Dios. Él sabía darle la gloria a Dios. Y dice. En Sancharas. Mi territorio. Si tu mano estuviera conmigo. Le dice. Oiga la oración de Jabel. Si tu mano estuviera conmigo. Nosotros tenemos que pedir la mano de Dios sobre nosotros. La mano que esté siempre con nosotros. La mano que esté allí con nosotros siempre. Porque la mano de Dios tiene que estar en la iglesia. La mano de Dios tiene que estar en su vida. La mano de Dios tiene que estar en su familia. La mano de Dios siempre tiene que estar allí. En la mano de Dios están los milagros. En la mano de Dios está la salvación. En la mano de Dios está la libertad. en la mano de Dios, está todo, si tu mano estuviera conmigo, le dijo Javier, oiga hermano, lo que estaba pidiendo ese muchacho, y le dice, si tu mano estuviera conmigo, y mira el otro lo que dice, si tuviera, dice, si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe, y me libraras del mal, le dijo, para que no me dañe, tenía bendición, le ensancharon, la mano estaba con él, pero que lo apartara del mal, para que no se dañara, muchos se dañan cuando tienen todo, muchos se apartan cuando lo tienen todo, muchos vienen y se dañan, y él le dijo, que lo cuidara del mal, cuídame de la tentación, le estaba diciendo, Javier le estaba diciendo, cuídame de la tentación, cuídame de ese mal que me va a venir, cuídame, le estaba diciendo, nosotros hermanos, a veces, no ponemos atención, a lo que esta palabra bendita nos habla, esa oración de Javier, lo llevó arriba a Javier, esa oración es poderosa, él comenzó a pedir esto, y le dijo, que no, que no, que lo apartara del mal, si viene la tentación, apártame, si viene el peligro, apártame, eso le estaba diciendo Javier a Dios, y eso es lo que la iglesia le tiene que decir, ensancha mi territorio, que tu mano esté aquí, porque déjeme decirle una cosa, de que sirve este culto, si la mano de Dios no está en este lugar, si la mano de Dios no está aquí, de que sirve, si la bendición de Dios está aquí, de que sirve, puede ensanchar este territorio, pero si la mano de Dios no está, entonces hermanos, estamos perdidos, porque dice la palabra de Dios, que nosotros no podemos hacer nada, él nos ayuda para que nosotros podamos hacerlo, porque las cosas se hacen, bajo la voluntad de Dios, Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, bendito sea Dios adelante, pero Él tiene que estar con nosotros, si Dios no está en nuestra vida, nosotros estamos perdidos, si Dios no está en nuestra vida, nosotros nos perdemos en este mundo, nos perdemos, nos perdemos hermano, le dijo, si me bendijeres, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, y me apartaras del mal para que no me dañe, cuatro cosas le pidió, y oiga una cosa, dice, y Jehová le otorgó lo que pidió, eso es lo maravilloso, Jehová le otorgó lo que pidió, Javes, nosotros podemos pedir y pedir, Santiago dice, pedís y pedís mal, por eso no recibís, eso dice Santiago, pero este muchacho supo pedir, él no le exigió, él dijo, mire como entra, oh, dice, si me diera bendición, si me dieras, no es que dame, si me dieras, a veces nosotros hermano, hacemos la oración, por eso cuando yo leo esto hermano, esto llega a lo profundo de mi corazón, yo digo, este hombre como pidió, este hombre estaba perdido, este hombre era menospreciado, pero se acordó que había un Dios todopoderoso en los cielos, y dijo, voy a aclamar a ese Dios, y le voy a pedir, y le otorgó Dios la bendición, eso es lo que nosotros tenemos que pedir, Iglesia, eso es lo que tenemos que pedir, hacer la oración de Javes, cuando yo leí esto, yo dije, esta oración es poderosa, si esta oración, oiga, si esta oración, le sirvió a Javes, y le sirvió a ese hombre que escribe ese libro que dice, 30 años, y Dios lo ha bendecido tremendamente, ¿por qué no me va a servir a mí? Si está escrita aquí, es para nosotros, amén, poderoso es nuestro Dios, póngase de pie, hasta aquí llego hermano, poderoso es nuestro Dios, aleluya, cierre sus ojos, alabado sea Dios, gracias Dios mío amado, porque estos minutos he predicado su palabra Señor, gracias amado Jesús, gracias le doy, porque me ha permitido, hablar estos minutos de su palabra, Dios amado, Padre bendito de gloria, bendiga la iglesia Señor amado, bendiga la Señor, en el nombre de Jesús, de Nazaret Señor amado, ensanche Dios mío, bendito de gloria, en el nombre de Jesús, ensanche Dios mío amado, bendito de gloria, que su mano esté con nosotros papá, aparte lo del mal, Dios mío bendito de gloria, para que no los dañemos, aparte lo del mal, Dios mío amado, de gloria, en el nombre de Jesús, se lo pido, por el poder de su palabra Señor, si su mano está con nosotros, lo tenemos todo Dios amado, si su mano está con nosotros, Dios mío, todo lo tenemos Señor, en esta hora, yo le hago el llamado al amigo, si quiere aceptar a Cristo, yo le presento un Cristo, que nos salvó en la cruz del Calvario, yo le hago la invitación, si quiere aceptar a Cristo esta noche, ¿quiere aceptar a Cristo? poderoso es nuestro Dios, bueno, poderoso Cristo Jesús, gracias le damos Señor amado, poderoso Padre celestial de gloria, ayúdenos Señor a seguir adelante, ayúdenos Dios mío, santo de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias amado Dios, por estos minutos Señor, ayúdenos a seguirlo gozando más noche Dios, amén y amén, oremos hermanos, por los hermanos, que no vienen, que Dios también pues ponga, el espíritu de ellos, de congregarse hermanos, hacen falta muchos hermanos, y a veces llega frialdad, y hay que orar hermanos, que Dios nos ayude, para podernos congregar todos juntos, y glorificar el nombre de Cristo, amén, y Dios también así va a ir, añadiendo a los que han de ser salvos, Dios me lo bendiga, así dejo el pastor con usted, Gloria a Dios, Aleluya, gracias damos al Señor hermanos, por la palabra que oímos esta noche, el Señor nos ha hablado, y es una bendición, que Dios nos hable a nuestra vida, sabiendo que Dios siempre es bueno,